Cuando algo hay que buscar, tus amigos te pueden ayudar. La danza del equipo se queríamos hacer, pero Dosto creía que no iba a poder. Una historia de mi abuelo recordé y que había un árbol mágico les hice creer. Pero que la magia y la ciencia descubrieron cuando los zapatos solo se fueron. Un par en la cueva encontraron, porque los luminosos nos atraparon. Al final el par de Dosto pudimos atrapar y la danza entre todos pudieron presentar. En la fiesta del eclipse, en la fiesta del eclipse. Cuando algo hay que buscar, tus amigos te pueden ayudar. Cuando algo hay que buscar, todo se puede lograr. ¡Sinfo arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Sinfo a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Sinfo abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Sinfo adelante! ¡Vamos todos! ¡Hay! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hay! ¡Five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hay! ¡Five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hay! ¡Hay! ¡Ahhh! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hay! ¡Five!